Trying that beat up a little bit for me man, trying that beat up, yeah, there you go Yeah, Shidi Gonzalez, KBT You know what I'm saying, what's up Pancho V Same city, same area Por vida Sin frenos, mi arrecio hasta llegar arriba Por vida Y impuestos persiguiendo feria Por vida Loyal to my gente hasta que me muera Por vida Con todas ganas, arañando estrellas Por vida Sin frenos, mi arrecio hasta llegar arriba Por vida Y impuestos persiguiendo feria Por vida Loyal to my gente hasta que me muera Por vida Con todas ganas, arañando estrellas I've never been fake, a day of my life, I kept up 100 That's why from Nevada, Texas and Cali, my homies, they running shit No loyalty, I didn't get covered, the niggas be lying, they once in the government shit They be shoveling, money be doubling, what's in the hate when they see you bubbling? I handle my foreign affairs, shouts out to that salty water Rashid, Pancho V, Carlos Immortal The way we build us through the game, Carlos Iguro, deep mind With that thought process at the bottom of the ocean with the goddamn corals This song is like a portal, very golden street values Against the etiquette, how far do golden streets alive? KVT, dope house, 21st, money first, this ain't the worst Learn the lesson in the first, and these girls got thirst Hell yeah, low key, night to the brown table Caballero capitán, entre pura gente pesada Since day one, we've been making moves Holding it down with this Texas flag From Chicago to Morelos, por mi gente, por vida Sin frenos, 10 recios, hasta llegar arriba Por vida Die impuestos, persiguiendo feria Por vida Loyal to my gente, hasta que me muera Con todas ganas, arañando estrellas Por vida Sin frenos, 10 recios, hasta llegar arriba Por vida Die impuestos, persiguiendo feria Por vida Loyal to my gente, hasta que me muera Por vida Con todas ganas, arañando estrellas The lyric, poor, hustling hard, cause platinum is the minimum The dirty South criminal at the flea market, it's the streets of Sanato Slaying into individuals Reaching for the stars, I almost got em in my grip I'm so close that I can smell the feria With every flow that I rip Por vida El Bato Avanzando por mi gente Y las razas Sin frenos Desmadrando El fuego Till the death of me See, I'm on record, every breath of me South Texas to the tone And that 713 Yeah, KBT Coming through with salty water on the beat It's Brick of Belly, low G And that Bato Pancho V Por vida A thug and you can bet on that You can tell from my God's base fade And my dog's life tech Carry my race on my back By choice And for my pride No cambio mis maneras Rezando a la virgen con los manos Para el cielo Intentando Va a llegar arriba Por vida Por vida Sin frenos Bien recio Hasta llegar arriba Por vida Impuestos Persiguiendo feria Por vida Loyal to my gente Hasta que me muera Por vida Con todas ganas Arañando estrellas Por vida Sin frenos Bien recio Hasta llegar arriba Por vida Impuestos Persiguiendo feria Por vida Loyal to my gente Hasta que me muera Por vida Con todas ganas Arañando estrellas Pancho V With dos mujeres Salty water Tattooed on my skin Then my lenders All my haters telling me Despacio But my money telling me Get it rapid though All my dope Come from Mexico Trap houses And a tone Call them Alamo I'm a coach of game Popovich Salty water KBT Got these haters sick For life Por vida I'ma do it big Rio Grande To Houston We gon' move in Rilis For life Por vida I'ma do it big Rio Grande To Houston We gon' move in Rilis Let's go They call us KBT Knights Or the brown mesa I'm from the ice house Sobreviviente en la pobreza Te lo juro Es por vida De abajo hasta arriba El Emiliano de Zapata On the track Con Pancho Grilla No me quedo con las tías Lo hago por mi cría The biggest fucking trance Las hace la policía Marihuana Coca y chiva No puedes con la movida Hasta el día que me muera Este jale es por vida Por vida Sin frenos Bien recio Hasta llegar arriba Por vida Bien puestos Persiguiendo feria Por vida Loyal to ma gente Hasta que me muera Por vida Con todas ganas Arañando estrellas Por vida Sin frenos Bien recio Hasta llegar arriba Por vida Impuestos persiguiendo feria Por vida Loyal to ma gente Hasta que me muera Por vida Con todas ganas Arañando estrellas Por vida Con todas ganas Por vida Con todas ganas Con todas ganas Por vida Con todas ganas Por vida Con todas ganas Por vida Con todas ganas